El Hospital de la Solidaridad los invita a participar de la campaña médica gratuita este domingo 14 de agosto de 9 a 2 de la tarde en la Alameda de la Solidaridad frente a la Municipalidad de Villa El Salvador, en las especialidades de medicina interna, pediatría, obstetricia, odontología, oftalmología, gastroenterología, nutrición, entre otros. Clima para todos, salud para todos.